en la ciudad de Temuco, pero no es sólo la preocupación de los pasajeros comunes y corrientes que precisamente se trasladaron en esta línea número 10, porque hemos sabido en el día de hoy se confirmó que evidentemente también personal del hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco donde estamos ahora con el camarógrafo René Garcés, efectivamente viajaron durante esos días viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Cuántos son? No se sabe, no se tiene un registro de cuántas personas que trabajan en el hospital Hernán Enrique de Temuco, se trasladaron precisamente en esa locomoción colectiva. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, ya ayer y hoy, la mitad del área del banco de sangre, por ejemplo no vinieron a trabajar, esos profesionales dijeron, efectivamente confirmaron que se habían trasladado en la línea número 10 y están haciendo su cuarentena preventiva. Es decir, profesionales de la salud que trabajan en el hospital Hernán Enrique Saravena, se trasladaron durante estos días y están haciendo su cuarentena preventiva. Lo repetimos, no sabemos cuántos son, hemos conversado incluso con la FENATS, no tienen un número claro todavía, pero esa es la preocupación porque esas personas se tienen que quedar en casa haciendo la cuarentena preventiva y no pueden venir a trabajar al hospital más importante de la región de la Araucanía. Conversamos con ellos y estas fueron sus declaraciones. Bueno, nosotros empezamos hace como una semana atrás de abastecernos de todos los insumos que son los más escasos en este momento, como son mascarillas, guantes, para poder fumigar los taxibuses. Nosotros empezamos hace como tres días ya a fumigar nuestras máquinas diariamente. El hospital tomó medidas, los funcionarios que estaban expuestos en contacto a esta línea de la micro 10, se mandaron, se notificaron a sus jefaturas y estas personas se fueron a cumplir la cuarentena preventiva y los puestos fueron reemplazados en el hospital. César, fíjate que nos escribe...